El cronista de la ciudad del Rosario, el señor Leopoldo Boutier, aseguró que a pesar de que sus raíces hayan sido de este municipio, propició que el ídolo inmortal, Pedro Infante, estrechara grandes amistades con diversos personajes de aquella época. Así lo demostró en una fotografía del año de 1953. Pedro Infante, Irma Dorantes, Carlos Abold, su hijo Enrique Abold y el capitán Alberto Urrea. Esta fotografía es una muestra del gran cariño y amistad que tenía don Carlos Ubarf y el actor y cantante. El cronista relató que este cariño lo plasmó en sus escritos, desde los recuerdos de la infancia y los orígenes rosarenses del ídolo inmortal. Las raíces rosarenses son una más de la riqueza cultural e historia de esta antigua ciudad, donde Pedrito se sentía como en su casa. Se sentaba en las bancas de la plaza, café, banquetas, lo más recordado de su niñez. Pedro era y fue el hombre más sencillo y humilde que dio el cine mexicano. Así era Pedro Infante. Además, se cuenta que tuvo eventos privados y lo llamaban para cantar en algún evento para recaudación de fondos pro obras de la misma ciudad. Visitaba escuelas, hospitales y a las personas mayores que él recordaba y que le hicieron una infancia agradable. Y bien amigos, con esta pequeña historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal. Le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. Gracias, hasta la próxima y chao.